1. Jonás capítulo 1 Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y de Anínide, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron a armar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, Tomadme y echadme al mar, Y el mar se os aquietará, Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, Mas no pudieron, Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, Porque tú, Jehová, Has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, Y ofrecieron sacrificio a Jehová, E hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, Que tragase a Jonás, Y estuvo Jonás en el vientre del pez, Tres días y tres noches. ¡Gracias!